Mientras llega la alfombra roja de Premio Soberano en su 32ª edición, recordemos quienes fueron seleccionados como los mejores vestidos del pasado año. ¡Suscríbete al canal! La comunicadora Anier Barros fue escogida como la mejor vestida de Premio Soberano 2015. Conversamos con ella sobre esta experiencia. Bueno, la verdad que me tomó por sorpresa. Hicimos un trabajo en equipo donde se tomaron en cuenta muchísimas cosas dos meses antes. El estilo del vestido, el maquillaje, el peinado, que todo tuviera un contraste y que se viera bonito en conjunto. Pero nunca pensé que iba a ser la mejor vestida. La verdad que se hizo un trabajo en armonía, con tiempo, se dio el 100% y ahí estuvieron los frutos. La mejor vestida de Premio Soberano 2015. Recuerda que la alfombra roja más esperada del país llega a tu pantalla con Premio Soberano a través de Telemicro. Síguenos en nuestras redes sociales, coméntanos tus expectativas para este año y no te pierdas la noche de estrellas de Premio Soberano 2016 en vivo por Telemicro. A Croarte y Cervecería Nacional Dominicana presentan Premios Soberano 2016, martes 31 de mayo, 7 de la noche. Transmisión en vivo por Telemicro, con el copatrocinio de Claro y Banco BH de León.